¿Los primeros días fueron los más difíciles? No sé, creo que sí, pero ha sido muy difícil todo el tiempo, pero al final, en principio, ha sido el más difícil. ¿Cuál ha sido el peor momento, Michael, de estos siete meses? ¿Muchos? No, hay cosas, pero yo creo que también cuando ganamos la Europa League, esa noche fue muy difícil para mí también. La alegría que ganamos tenía, pero... ¿Tú no pudiste ir? No, no, yo estuve en casa. ¿Viendo el partido en la cama? Viendo el partido en la cama. En principio, todos los jugadores quieren jugar o estar con el equipo en estos momentos y no podían, ¿sabes? Estuve en cama. En principio estuve en todos los partidos, pero en el partido más importante no estuve y, la verdad, dolía un montón. ¿Por qué el Sevilla? ¿Por qué te convenció el Sevilla? No, porque es un equipo importante, es un equipo que quiere crecer, que quiere estar en el top de España y, no, pero cuando Monchi llamó yo quería jugar en el Sevilla. A mí es que me dijeron que tú tenías otras cosas y que llamó el Sevilla, pronto, muy pronto, es verdad, porque desde el 1 de enero ya era jugador que quedaba libre, te llamó pronto el Sevilla, pero que tú lo paraste todo y dijiste, Monchi, que sí, que voy para el Sevilla. Sí, sí, que quiero jugar otra vez en el campo y tengo muchas ganas de jugar partidos otra vez. Pero ahora estoy más nervioso cuando el Sevilla está jugando y así, sí, tengo las ganas que tengo que tener para jugar otra vez. Sí, es más duro ver los partidos en la tele que jugar en el campo. Sí, no, la familia es clave y, la verdad, había muchos días que no estuve muy contento en casa, ¿sabes? Y no solo yo, he sufrido toda la familia y él ya a veces más que yo. Es que cuando los peores momentos están, tú sabes quién está contigo y... Sí. Sí, es así. Son personas más importantes en mi vida todos estos y todos los que han ayudado mucho en este tiempo. Pero, bueno, estoy haciendo... Te da fuerza, ¿no? Te da fuerza, ¿no? Te da fuerza. Sí, pero estoy haciendo esta recuperación no solo por mí, pero por mi familia, por mis padres, por todos. Te da fuerza en internet una zwe libre, Facebook y Facebook y Facebook. Chicos con él no devolucionados soy más cómodo de las mismas. Es en la industria, Margo y Facebook.